Hemos hablado de la actualización, nos has dicho que es brutal y que va a cambiar y revolucionar absolutamente... No, mentira. No. Pero ya tengo título para el vídeo, ¿sabes? Muy buenas a todos y bienvenidos a la segunda parte de la entrevista con Paula. Simplemente recordaros que aquellos que lo estéis viendo en directo... Esto es un estreno, ¿vale? Es un premiere, es un pregrabado como si fuera una Brottle. Pero igualmente vamos a seguir conversando con Paula porque ya hablamos en la primera parte de la entrevista de cómo es el proceso creativo para introducir cosas nuevas dentro de Brawl. Estás contado desde dentro que es súper interesante, pero ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. En la próxima actualización los clubes pasan de 100 a 30 y eso, ¿qué va a implicar en el juego? Bueno, pues aquí continuamos con Paula y con la entrevista, que bueno, la primera parte la tenéis subida en el canal. Os lo trataré de dejar en una tarjetita, si me acuerdo, y si no, pues lo buscáis, pedazo de vagos, que eso es fácil de encontrar. Y estábamos entrando en lo más interesante porque estábamos hablando justamente de la próxima actualización y sobre todo de esa nueva funcionalidad de la Liga de Clubes. Y yo me quedo con una cosa que dijiste en la anterior entrevista y quiero usarlo como punto de partida, que dijiste que algo así como que es el comienzo de todo lo nuevo. O sea, es un cambio importante, es un cambio muy importante dentro del juego. Es un cambio importante. Es un cambio importante. Sí, cambia más cosas, yo creo, de lo que puede parecer. Bueno, eso es interesante. Sin embargo, y aquí ya casi es una pregunta más desde el lado de Community Manager. Sí que habéis hecho un trabajo, entonces, por lo que me llega, si me dices cambio importante, pero luego en comunicación no lo estáis vendiendo tampoco como Dios mío, llega el supercambio a Brawl Stars 2.0, ¿no? Bueno, estáis intentando contener un poco hype, entonces, en cuanto a este cambio, ¿o no? Un poco, porque, claro, es como, igual para mí esto es como, wow, ¿sabes? Y me explota la cabeza con este cambio, pero igual para alguien que se espera un megacambio que no tiene nada que ver con lo que yo considero un supercambio, ¿sabes? Igual ahí las expectativas pues no encajan. Entonces, es un poco peligroso, por mucho que nosotros, como a nivel individual, pensemos, esto va a cambiar bastante el juego, o va a cambiar bastante la forma de, lo que sé, pues, de jugar o lo que sea, puede pasar, ¿no? Que no esté al nivel de lo que otra persona consideraría un cambio grande. Entonces, siempre es mejor como tomarlo como algo más pequeño y luego ver a ver realmente si la gente se lo toma como un cambio brutal o como un cambio que, ¿sabes? La intensidad creo que es mejor que la decida la gente una vez lo vea, porque si no es un poco peligroso. Vale, pues entonces te voy a preguntar, porque todas estas funcionalidades siempre las testeáis vosotros mil veces, y hay una cosa que os tengo que contar, no sé si seguirá siendo así en Supercell, pero eran muy famosos, sobre todo cuando salieron los torneos internos de Supercell de Clash Royale. O sea, se han roto amistades ahí y lo del BM y los emotes empezó ahí. Pero bueno, ese es otro tema. Esta funcionalidad la habéis probado entre el equipo. Entonces, tu opinión personal sobre 10, ¿cuánto te gusta a ti para tu nivel usuario de Brawl Stars? Digamos, un 7. 7 sobre 10, vale, vale. Porque también yo soy, yo normalmente, bueno, hace mucho que juego al Brawl Stars desde el principio, y yo soy muy casual. O sea, a mí cualquier cosa me va bien. Por eso también te digo, para mí cualquier pequeño cambio o cualquier cambio ya es algo en plan guau, ¿sabes? Soy bastante impresionable. Porque yo soy muy casual, yo qué sé, a mí me dan mis personajes que me gustan, ¿sabes? No miro mucho más allá, no sé. Soy bastante casual, esa es la definición, yo creo. No, y eso es una cosa además que a la gente muchas veces le cuesta entender que el juego lo juegan muchas personas. Y muy variopintas, cada uno con sus intereses, y cada uno se divierte a su manera dentro de Brawl Stars, con el modo de juego que sea y demás. Entonces, sí que es cierto que hay algunas funcionalidades que a lo mejor a las comunidades súper hardcore, competitiva y demás, pues qué sé yo, a lo mejor el lanzamiento de Power League les pareció brutal, y a lo mejor a un usuario casual, pues como, bueno, tampoco lo voy a usar tanto porque es más pesado tener que jugar de este modo cuando yo prefiero jugar showdown y pasar un poquito el rato y desconectar, ¿no? Entiendo que van por ahí los tiros. Claro, te pongo el ejemplo de Clash Royale, por ejemplo. Cuando cambiaron el tema de los clubes, yo me fui, yo disolví mi club y dije, uff, demasiado para mí. Esto, demasiado de responsabilidad. Sí, tenía que pensar demasiado, era como desigual. Yo con jugar mis partiditas, ¿sabes? Cuando me aburra y yo qué sé, cuando estoy haciendo algo, y para entretenerme, yo ya me es suficiente. Entonces, es lo que tú dices, hay diferentes niveles de jugadores y de cómo perciben los cambios y de cómo perciben, según qué funcionalidades y cómo encajan con su forma de jugar. Y ahora, hablando de los clanes y de Clash Royale y tal y los clubes, en Brostar, los clubes a día de hoy no han servido para mucho más que tener una lista de 100 amigos, básicamente, o de 100 personas conectadas, pero no hay ni un sistema de donación, ni de, bueno, tienes el chat, ¿no? Pero ahora sí que se supone que van a servir para algo más, ¿no? Es para lo que se está haciendo esta actualización. Sí, sí, es como el objetivo principal, es darle un poco de propósito a los clubs, porque es que realmente no sirven para nada ahora mismo. Vale. O sea que es arreglar eso. Y antes hablábamos también de Power League, que lo hemos traído como ejemplo. Con Power League, ¿está en el roadmap hacer algún cambio o tocar algo dentro de ese modo de juego? ¿O estáis cómodos con cómo está ahora? Porque a mí, por lo menos en lo personal, se me hace a veces un poco pesado el jugar a Power League. O sea, el único incentivo que tengo es la skin. Y al final siempre me acabo estresando porque se va a acabar la temporada, no tengo todavía las partidas y tengo que rusearlas en los últimos días. Entonces entiendo que esa no es la finalidad que se buscaba con el modo de juego y eso que está muy bien hecho y está muy bien pensado, pero no sé, como que no ha cuajado, ¿no? Ya. Sí, yo creo que el equipo en general es consciente de que hay mejoras que se pueden y que se deben hacer en algún momento, pero que ahora mismo la prioridad no ha sido esa. Porque aunque sí que es verdad que hay cosas que se puedan mejorar, la, digamos, la feature, la... La funcionalidad. Sí, funciona, ¿no? O sea, la cosa funciona y puedes jugar bien y, bueno, te puede gustar más o menos, pero es bastante como consistente. Entonces, ahora mismo se ha dado mucha prioridad a otras cosas, como por ejemplo lo de los clubs, que ha sido como que hace ya meses que lo andamos como intentando sacar y decir... Porque, bueno, ya lo habéis visto, ¿no? En las brawtops que a veces decíamos, bueno, y el mes que viene... Y luego en el plan, bueno, el mes que viene, ¿sabes? Porque es... Esta vez ya va en serio, supongo. O todavía puede darse el caso de que vengáis y llegáis, oye, que mejor en diciembre y lo dejamos para esto. O sea, ¿existe ese riesgo o no? Mira, ese riesgo siempre, siempre, siempre existe. Siempre. Pero esta debería ser la de verdad. Y yo espero que sea la de verdad, porque Dani y yo estamos un poco... No queremos mentiros más, ¿sabes? Claro, es que esto mola mucho, porque seguro que son decisiones al final de todo el equipo de desarrollo y programadores en plan de, oye, no llegamos para sacarla bien y tal. Entonces, claro, es como, bueno, pues salir ahí y dar la cara, ¿sabes? Y decirle a la gente que no, que esto no va a salir. Bueno, yo confío. Yo confío en que salga. Verdaderamente, no sé cómo lo percibís vosotros desde la parte de comunidad, pero yo sí que he notado que el interés un poco por el juego, no sé si... Bueno, sí, ha decaído al final. Como dato objetivo, al menos en mi canal y lo que observo también en otros canales. Entiendo que eso también lo habéis percibido vosotros. Hablo ya solo simplemente de redes sociales, interacción, engage. ¿Eso lo tomáis como muestra de que el juego necesita algo nuevo, algo disruptivo, algo que cambie un poquito por completo todo lo que hay hasta ahora o no? Es un poco mezcla de todo. Es porque no te puedes basar solo en cómo deactiva está la gente, por ejemplo, en las redes sociales, porque al final es un poco subjetivo, ¿no? Entonces, es una mezcla de eso, de lo que dicen los datos, porque al final también es muy importante... O sea, es como cuando sacas algo nuevo o cambias algo en el juego y todo el mundo en las redes sociales se queja. Porque quejarse es bastante fácil y siempre que cambia algo, pues es como... Siempre va a haber gente que discute, en plan no me gusta, no me gusta, no me gusta, pero luego vas a los datos relevantes para medir si eso gusta o no y ves que ahí no cambia nada, ¿sabes? Entonces, es un poco peligroso dejarte llevar por lo que se dice o por cómo se sienten las redes sociales, porque a veces no encaja tanto como realmente el juego, cómo está funcionando, ¿sabes? Pero siempre tienes que tenerlo en cuenta, porque es como... Medir la parte como emocional es mucho más fácil en las redes sociales que en un gráfico que te diga cuántas personas juegan al día. No, y está claro. Y además, de todas formas, también hay que tener en cuenta que, claro, lo decíamos antes, de hecho, que la masa de jugadores es muy grande y al final el usuario, el jugador, que también está en las redes sociales, a ver, quizá no sea un hardcore gamer y demás, pero cuanto menos es un entusiasta. No es el perfil más casual que te puedas imaginar. Entonces, porque es alguien que ya se ha tomado la molestia o que le interesa lo suficiente el juego como para tomarse la molestia de buscar contenido sobre él en redes sociales. Entonces, eso también hay que tener en cuenta que es un perfil un poco... Que no puedes extrapolarlo a todos los usuarios y por eso yo sé que vosotros al final trabajáis con más datos. Pero bueno, sí que es cierto que en redes sociales y al final lo que ocupa también en este canal, pues todo lo que son visionados, interacciones y demás, como que ha disminuido un poco. Yo la verdad es que sí que tengo la esperanza de que esta actualización pueda dar un cambio, pueda suponer nuevo contenido que la gente esté deseando probar. Pero bueno, no te voy a hacer tampoco hypear una cosa que de momento quieres controlar el hype, así que eso ya nos hypearemos nosotros solos y lo haremos nosotros solitos. Quiero hablar también sobre otras cosas en el juego que hay ahora mismo. El editor de mapas, por ejemplo, que el editor de mapas cuando salió era una funcionalidad muy buena. Luego se implementó ese sistema de pruebas de la comunidad que puede votar los mapas y se van incluyendo y se retiró la funcionalidad de trofeos, por ejemplo, para jugar. Y yo recuerdo que sí que se... Vamos, yo lo hacía porque me parecía divertido y me parecía muy divertido el hecho de tener una posibilidad... A veces prácticamente era 50-50 porque algunos diseños de mapas no es que estén muy balanceados, que se digan. Y ese riesgo me gustaba como jugador casual. Entiendo que había gente que haría abusos y entonces se metería en grupo con una composición con la que, como el mapa no está balanceado, puedas ganar siempre. Pero no sé si el equipo está satisfecho con el uso que se está dando al modo de juego de los mapas, de si los está probando y si es algo que pueda estar en el horizonte, el hecho de volver a incorporar los trofeos, aunque sea con un límite, aunque sea en plan de solo 10 partidas al día o 5 partidas al día que te sumen o quiten trofeos. ¿Hay algo así planteado o el editor de mapas está bien tal y como está? No es que esté bien como está ahora mismo, pero no sé si poner trofeos otra vez es algo que se esté considerando. Yo no he escuchado nada. Porque también, y también entiendo, porque hay mapas, el problema viene en que parece ser que los mapas, o sea, el mapmaker yo creo que se hizo un poco como para hacer vuestros mapas y a ver qué se os ocurre y tal. Pero el tipo de mapas que normalmente gana al día son un poco raros. Hay muchos que no los votaría. Claro. Porque digo, lo juego y no tiene gracia. O sea, salgo aquí y si voy con un bull gano y si voy con un personaje más débil, pierdo y no tienes la gracia. Sí, y es como a la mayoría de nosotros, pues del equipo, ¿no? De la gente que conocemos, no les gustan esos mapas, pero siguen y siguen saliendo ganadores porque parece ser que a una parte, a una gran parte de la gente que juega al juego, sí que los disfruta por alguna razón. Pero claro, es un poco... Yo creo que como jugador, como promedio, ¿no? Que me gusta jugar un mapa que sea justo y esas cosas, pues yo qué sé, pues entrar en un mapa y morir al instante o entrar en un mapa en el que estoy encerrado y no puedo hacer nada, puede ser un poco frustrante. Y claro, perder copas sin tener ni siquiera la oportunidad de hacer nada porque hay muchos de los mapas que te encuentras en esas, que tú entras y es como, ¿qué hago? Y de repente te cae un primo y te aplasta y te mata. Correcto. Entonces, es un poco... Creo que eso es un poco frustrante porque si no tienes nada que perder, es como, bueno, bueno, voy probando, ¿no? Y me paso bien un rato, hago misiones porque las misiones al menos sí que cuentan. Yo para eso lo uso bastante. Claro. Y ya está. Y al menos no te frustras, ¿sabes? Porque si te matan al instante, pues bueno, no pasa nada. Pues lo pruebo otra vez y me pongo a otro brawler. Pero es un poco así. Entonces no sé si lo de las copas va a volver para el mapmaker, la verdad. Vale. Y hablando de frustración, Paula, es una petición del canal de mucho tiempo, los randoms. O sea, va a haber algún sistema de reporte. Es que no haría falta un sistema de reporte si hubiese alguna forma no tan complicada como en Power League, pero de por lo menos poder elegir la posición en la que vas a estar o tener algún sistema de comunicación muchas veces con la gente. O sea, estás en Atrapa Gemas y es como, a ver, podemos ocuparnos solo uno de recoger las gemas y otros de ir por los lados porque creo que ha llegado un punto que el juego como es tan sencillo de introducirte tutoriales es muy básico, ¿no? Llegas, tal, ya tienes el tutorial, juegas dos partidas, ya estás. Toma, sal a jugar por los stars. Y claro, no hay ningún sitio donde se explique exactamente de oye, puede haber diferentes roles, diferentes posiciones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿con eso vais a hacer algo? ¿O eso quitasteis los goles en propia puerta y con eso ya estáis contentos? A ver, es un poco complicado. yo creo. Es muy complicado. No he estado presente en ninguna conversación sobre el tema todavía. O sea, no sé exactamente la opinión general del equipo. Pero yo creo que es complicado porque entramos otra vez en el tema de los diferentes perfiles de gente que juega al juego. Desde... Es muy posible que para una parte de los jugadores que son más dedicados, que son incluso un poco más pro, sí que el tema de la estrategia, de tú haces esto, de, ¿sabes? Sea algo importante o sea algo que se persiga, ¿no? Pero es que hay muchísima gente... Que le da igual todo, sí, sí. Ya lo vemos y lo sufrimos. Claro, que no quiere pensar más allá de voy a intentar ganar y voy a intentar matar a todos los que pueda, coger a gemas que pueda y voy a intentar ganar. Entonces, claro, entiendo que sea un poco frustrante cuando tienes una estrategia muy marcada o sabes lo que haces porque al final es eso, no sabes lo que tienes que hacer y más o menos cómo hacerlo y te encuentras con gente que va un poco a la suya y que hace un poco así y sale y muere y es un poco rollo pero claro, ¿tú crees que sería justo igualmente reportar a una persona que no sabe de estrategia y que está intentando ganar pero a lo mejor es malo? Claro, claro, no, no, sí, yo no he dicho que sea fácil yo he dicho que es una situación en el juego que puede generar cierta frustración y bueno, puede y la genera pero claro, el tema es que es un problema complejo de resolver y luego haces un reporte y entonces ¿qué pasa? que a lo mejor pierdes una partida y ya sabes cómo es la gente en plan he perdido la culpa es de los otros con lo cual reporte, reporte por paquetes y claro, a lo mejor se junta uno con siete reportes y claro, eso no va a haber una persona humana que esté moderando todo eso porque se vuelve loca pero es inviable entonces al final el sistema automáticamente ¿qué haces? baneas a esa persona bueno, al final entras en un círculo un poco complicado pero claro, entonces la frustración que hay ahora mismo puede convertirse incluso en algo mucho peor sobre todo para la gente más casual entonces yo creo que sí que algún sistema debería haber porque hay gente que o sea, a mí lo que me molesta realmente es la gente que juega mal a propósito o que hace las cosas mal a propósito pero me sabría fatal que una persona que yo que sé que lo está intentando hacer bien y por ejemplo se le va la conexión durante momentos se queda parado pum, pierde las gemas claro, sus compañeros están pensando ¿qué haces con tu vida? o sea, ¿por qué? pero al pobre chaval o chavala se le ha ido el interés justo en ese momento claro, ¿se merece un ré por esa persona? no lo sé es difícil es difícil pero yo te digo que hay momentos sobre todo por la noche alguna vez que he jugado súper tarde en Europa que es como no deberías estar jugando aquí entonces claro no debe haber mucha gente en la región y que me parecen con la misma persona con la que he tenido una mala experiencia yo jugando en solo y que me toque dos veces de compañero es como no puede ser cierto por favor pero a ver a veces pasa además justamente cuando sales picado de una partida es cuando le das a otra partida y lo das instantáneo además la frustración se va sumando son cosas que acaban que acaban pasando pero bueno en fin una preguntita más porque por fechas hemos hablado de la actualización nos has dicho que es brutal y que va a cambiar y revolucionar absolutamente no mentira no pero ya tengo título para el vídeo ¿sabes? no Supercell confirma quería preguntarte por el mundial el Brawl Stars Championship que va a venir que es ahora en el mes de noviembre y que es algo que sigue una parte pequeña de la comunidad de Brawl Stars pero que al final es como la élite la cúspide de la pirámide ¿sigues el competitivo de Brawl Stars o no mucho? la verdad es que no mucho y de hecho mis deberes para el año que viene porque ahora he entrado como muy a la mitad no conocía apenas a los equipos no sabía quién competía no sabía tampoco cómo se agrupaban en los diferentes equipos y entonces estoy súper perdida sinceramente ahora empiezo a relacionar equipos con gente con regiones pero ostras es que si entras desde fuera ya te digo desde el mundo casual y el mundo candy crash o sea desde donde hemos venido hasta donde hemos acabado ¿sabes? sí, sí, sí nunca porque ya te digo nunca he seguido ni he visto muchos vídeos ni de gente jugando ni estas cosas la verdad es que no y ahora es cuando me empieza como a más interesar porque estoy dentro y ya es como ahora quiero saber ¿no? quién es quién y quién está dónde entonces ya te digo de veras para el año que viene pero este año aún me está costando un poquito saber ¿y dentro del equipo? ¿hay ¿hay como diversidad de opiniones? porque yo sé por ejemplo que en Clash Royale bueno hace dos años o tres años cuando podíamos viajar pero que en el equipo pues había gente que dice oye pues yo soy forozo de los esports y de la competición y además el juego también se prestaba mucho a ello y había gente que le daba igual y que estaban también dentro del equipo y bueno independientemente de si te gusten más los esports o menos no vas a desarrollar todo el juego pensando solo en los esports porque estás pensando en posiblemente el 0,05% de tu base de jugadores pero dentro del equipo también hay esta guerrilla o en general a mí la sensación que me da de fuera es que en general sí que el equipo parece estar bastante interesado o sea le gusta ver el partido o cómo le sacan jugo al juego sí, sí, sí y además es una parte muy importante también la gente que juega más profesional o más competitivo al final tienen feedback súper valioso 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 y que merece mucho la pena prestar atención a lo que dice sobre todo este grupo de gente porque son al final y eso se dice mucho en el equipo es que saben jugar mejor que nosotros ¿sabes? saben más de estrategia saben más de incluso de balance entonces todo ese todo ese feedback y saber cómo juegan y pues es muy importante es una parte muy importante para el equipo y hay muchos que sí que están interesados realmente en la parte competitiva del juego Frank por ejemplo bueno creo que lo muestra bastante por las redes sociales pero pero Frank es uno de ellos no, no y de hecho Frank va a ir al mundial a Rumanía y va a estar ahí para vivirlo para vivirlo en persona ¿tú vas a ir o no? yo voy a ir ¿tú vas a ir también? sí es que es una pena que no haya porque no va a haber gradas además de hecho en Rumanía justamente se ha complicado un poco la situación ahora en las últimas semanas pero bueno seguro que va a ser de ventazo yo lo veré desde la lejanía lo comentaré y que esto ya ya sí que bueno primicia para todos pero vamos que en directo lo estaremos comentando en español y tengo muchas ganas también del mundial de hecho se valora mucho el que se haya se haya podido hacer o que se haya luchado porque se haga presencialmente que el año pasado sí que fue un poco descafeinado que me acuerdo Frank bueno dando al final los datos de hoy es un problema técnico de latencia que no se puede resolver o sea si una persona está jugando desde Asia y otra está jugando desde Estados Unidos pues hay una distancia que recorrer y eso genera latencia sí o sí o sea a todo el mundo en cualquier juego entonces bueno pues eso eso es es complicado por ir cerrando un poquito el tema estabas diciendo que en Finlandia has entrado en la nueva en la nueva oficina ¿llegaste a conocer la anterior oficina? no directamente la nueva tú solo conoces la nueva vale yo tengo que hacer una pregunta esta es una pregunta personal o sea nadie la va a hacer pero yo la tengo que hacer ¿seguís teniendo la piscina de bolas? había un cubículo pequeño solo entraba una persona dos un poco juntos ¿seguís teniendo la piscina mitad de bolas? no ¿no? que mal yo prefería no saber no pues a mí ahora piscina no 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 esto hay que revisar esa nueva oficina es una oficina de todas formas que dicen que es gigantesca de madera y yo tengo muchas ganas de verla ¿cómo es la oficina? ¿es como la oficina de Google? o sea en plan de que ¿es guay? ¿o es oficina a oficina? no es muy guay es muy guay incluso yo viniendo de aquí que también es es tipo Google ¿no? o sea las oficinas son muy además están gamificadas bastante y decoradas con los juegos y tal es bastante impresionante o sea piscina de bolas no hay pero hay piscina piscina y bueno y sauna normal y bueno hay guismo me estoy intentando saltar está aquí pero sí sauna y o sea y todo lo que los finlandeses consideran como parte del bienestar de una persona sí 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 la sauna esto si no lo sabéis en Finlandia hay más saunas que habitantes y eso es un dato real que se puede comprobar hay más saunas que habitantes o sea es una especie de cucu de los finlandeses con las saunas pero la verdad es que son muy cómodas y otra cosa que hay son muchos lagos también y bueno esto ya vamos a nos metemos en otro tema primer invierno para ti en Finlandia ¿puede ser? sí ¿qué tal? ¿cómo lo llevas ahora? porque horas de luz poquitas ¿no? ya bastante pocas a ver yo vivía en Suecia antes pero vivía bastante en el sur entonces va a ser bastante diferente pero de momento bien yo no soy una persona que aunque soy de Barcelona y debería estar super acostumbrada al sol y tampoco no sé tampoco me importa tanto supongo que he sido siempre bastante casera mis hobbies son de casa o sea cosplay videojuegos es que tampoco necesito salir tanto ni de tanta luz entonces no sé no me no me da como miedo todo el mundo me pregunta es la típica pregunta más de todo el mundo es si estoy preparada para el invierno y como pues no sé supongo ya te lo diré cuando pase el invierno y a ver cómo lo he pasado eso a mí me lo preguntaban también cuando cuando íbamos un evento de Supercell y demás y cómo es eso porque debe hacer mucho y yo bueno sí hace frío si estás fuera en la calle pero no vas a estar en la calle todo el rato entonces al final pues bueno se está bien o sea que no parece ahí que te vas al polo norte sabes de expresión y no es para nada eso antes de seguir divagando sobre el frío de Finlandia decidme qué opináis de la actualización de las ligas de clubes con lo que ha dicho Paula quiero leerlo abajo en comentarios vuestras ideas si creéis que va a ser muy tocha la actualización o si no la entrevista todavía va a tener una tercera parte dejo aquí el estreno de la tercera parte que será en dos días a las 6 de la tarde hora española podéis poner el recordatorio aquí tenéis la primera parte en caso de que no la hayáis visto nos vemos entonces chao chao chau